bienvenimos con una canción rock and roll era de la época del 70 original de los creedoms era un grupo norteamericano que yo sepa bueno las creencias de las aguas cristalinas o renacimiento de las aguas cristalinas de los creedoms bueno pero este vamos a cantar cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor tratas de encontrar cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira y quito si un amor pronto has de encontrar le pregunté que cómo podría saber lo que amaría me miró luego me sonrió no la guste sigo muy bonita porque al bajo del tiempo busca amor nada más que amor busca amor nada más que amor cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor tratas de encontrar cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía no la guste sigo muy bonita porque al paso del tiempo se me quita busca amor nada más que amor busca amor nada más que amor que era un jovencito mi mamá me decía tenía 20 años tenía yo ya tenía 20 a mi época sí y ustedes ni por soñar en el 70 yo tenía 20 años pero mi mente mi mente la mente de nosotros antes era una mente muy limpia para cuando tenía novia había una vez que le tocaba que bueno en mi época perdía uno perdía una volvía a ver uno pues mire cuando hay cuando hay amor ya le digo este no este salíamos seguido como antes se volvía andar a pie de que está santa ana a la fiesta juliana que lo hicimos para allá hasta de noche se andaba pero era una vida bien bella era bello cuidaba a uno las hembras cuidaba nosotros cuidamos mucho bien don victor yo le digo que bendito dios nosotros fuimos este una mente bien este limpia puede acercar la cámara para entrevistar porque don victor tiene que contarnos bien ahí como era la cosa oiga no pues ya contento de tener a luci aquí hasta con más ganas cantamos verdad don victor no pues si ah no si estando a luciita este dice no luci se llamaba si luciita lucierna no ella es lucia 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 perdón pero yo así como la verdad que a fondo no la he conocido que dicen luci no sé si era la misma luciita o luci pero como para el diminutivo lucita 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 es una gran esperanza acuerde que la luz la lucita es una gran esperanza de nosotros vaya mire pues si que me querían preguntar pues si como era eso en su época en mi época joven la novia cuantas semanas se tardaba para ir a ver a su novia en aquellos tiempos y como en ese tiempo bueno ni celular ni como esta nada ni buenas noches y nosotros llegamos a una a una a una llegamos yo llegue como de 20 años yo me acuerdo que para empezar nosotros trabajamos solo para los padres de nosotros si los dejaban un poquito como algún en este tiempo un colón quizás en que nosotros trabajamos si es que acaso un colón verdad si pero pero yo cuando me acuerdo de esos tiempos me gusta pues porque los padres de antes los cuidaron si eran buenos había rigor don Victor si había y educación educación este nosotros mi papá incluso mi padre y mi madre me dijeron una vez nosotros nunca te vimos ni errar de la mano ni a tu señora había respeto no se mi mamá me lo dijo a mi mira hijo me dijo yo lo que siempre entre los hermanos siempre salen con distintos pensamientos pero lo que hacen yo no me dijo nunca me dijo ahí estas me dijo estas nunca te he visto ni que te re de la mano porque tenia un hermano deshonesto así era loco bueno eso me dijo y a mi va estoy en la niña del señor en la niña del señor cabal y yo no pero ese por respeto a sus padres era que hacía eso sentía el pues una parte de Dios ya le da un don a Dios a uno dice entonces pero yo así fui yo y me acuerdo que yo trabajaba nosotros trabajamos para ellos y todavía yo me quedé ahí y todavía si estuvieran vivos todavía trabajar ajá si pero una vida sana que belleza entonces me voy a ir a poner ahí yo en medio de ustedes para poderme ver mas o menos verdad porque yo solo nada no para para no tampoco no voy a ir al barranco y cuantas flores no le echan ajá no pues aquí me estan echando flores ¿verdad? cuantas flores verdad ajá me echan flores hasta los árboles ajá mentira no este yo quiero invitarlo a los suscriptores que yo tengo el canal donde voy a invitar un día a Don Chorita tengo mi canal que se llama Enri Cartagena ahí lo vamos a dejar en la descripción para que lo busquen y se suscriban ok vamos a subir un video de vez en cuando también ahí también aparte de voces salvadoreñas que se sabe un día invitamos a Lucy también a grabar para allá para mi otro canal no si Lucy tiene que no claro y no ya canto con los ojos te lo hago ahorita no te apures y nada que el despecho mira mi que la cante un pedacito va no 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 Don Vitor no y hoy no hay el despecho se le quita un amor ya lo va a tener que borrar ya la ha cantado le pregunté que como podía saber la que la María me miró luego me sorrió ahí va no la busques hijo muy bonita porque al cabo del tiempo se le quita un amor nada más que amor ya ven la podemos ahí estamos bello va bueno vaya vamos a hacer otro video que bárbaro que bárbaro ahí está bueno ven otro video o sea que como parece el pajarito de la horita verdad Don Gary juega con eso parece súper maldito yo tengo una foto cuando estaba comiendo jocote arriba del palo de coco si pero ni si si pero ve dale 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 las más grandes Henry porque las más grandes dice él que están buenas no no Don Chorita para hacer fresco de mandarina queda bien rico no yo sé hay que cortar Henry venga cuidado que esas ramitas están bien delgaditas y el delgadito y yo delgadito ah mire va que Don Henry es bien engañoso delgadito no el que hace ejercicio porque yo lo miro que hace ejercicio Henry bien eso lo espanto ah va papá dale todo es natural todo todo es natural que rico yo me acuerdo hoy hoy uno de señores bien aburrido para comer fruta cuando era así yo de alaba de Don Henry ay a mi me encanta la fruta me fascina la fruta y la verdura pero no soy vegetariano no pero como no no veo que se mantiene esta no está buena Don Henry esa ya la picó el che no que quedan amargas mire pero se mantiene usted está buena así como está mire el niño puede estar los datos dale dale que bárbaro ya estuvo porque no si Don que quiere yo ya le voy a le voy a le vamos a voy a la próxima le voy a le voy a coger un gancho a Don Henry jajaja ya lo vieron que le gusta andar en los árboles no que no que es bien práctico no que es bien práctico Henry es bien práctico el para subirse a los árboles es que son cosas de su edad ah ya lo vio usted son cosas de su edad si si está bien no que es bien